Una vez más, como siempre lo estamos haciendo en contacto permanente con las instituciones de aquí de San Carlos Centro, que bueno, nos sirve también para saber, diríamos, la situación general, obviamente, de los vecinos, pero fundamentalmente de esta red de instituciones que trabajan mucho por sus comunidades, que generan, como lo estábamos conversando, generan la posibilidad de inculcar valores, el trabajo en equipo, bueno, poner el esfuerzo en todas estas cuestiones. Y de nuestro lugar, obviamente, a través del programa de fortalecimiento institucional, mediante las inquietudes que nos trasladan cada una de las instituciones, vamos dando respuesta en la medida de las posibilidades a sus proyectos. Bueno, aquí ya hemos estado en más de una oportunidad, la verdad que siempre es una satisfacción llegar a cada una de las instituciones de San Carlos Centro, porque cada vez que lo hacemos, vemos cómo crecen, a pesar de las circunstancias generales de los últimos años, es continuo el crecimiento de cada una de las instituciones. Y en eso, recalcar el valor y el esfuerzo que ponen cada una de las personas que se involucran, que creo que eso es lo que hay que destacar. Y de nuestro lugar, el acompañamiento que siempre estuvo, y bueno, obviamente, que el objetivo es seguir haciéndolo. ¿Qué instituciones visita hoy, senador? Hoy estamos aquí, estamos visitando también, bueno, estoy... Alma Viva y el EMPA, aquí en San Carlos Centro, con proyectos que nos han acercado, vamos a estar también en San Carlos Sud, estamos viniendo de Zapereira, donde hemos observado algunas obras que se han finalizado en la escuela primaria también, y que hemos podido realizar algunos aportes. Así que estas son en las cuales vamos a realizar aportes, en otras seguramente nos vamos a estar cruzando para imponernos de la situación y de las necesidades que tienen. Y fundamentalmente siempre agradecer esto, la posibilidad de permitirnos, de confiar en nosotros y acercarnos a las inquietudes para que juntos podamos resolverlo. Sabemos que se está en campaña, pero esto forma parte de su rutina, el hecho de recorrer las instituciones, bueno, hoy también acompañando aquí a los candidatos del Partido Justicialista, tanto a Francisco Pérez Lindo como a Cecilia Rivas. Sí, bueno, la campaña ya se va a desarrollar, la verdad, yo vengo trabajando como lo venimos haciendo desde el primer día, que asumimos este compromiso y que cada uno de los vecinos en las 37 comunidades nos han confiado, y creo que ya llegará el tiempo en los próximos 30 días de hablar, diríamos ya, de temas políticos y demás, pero verdaderamente el objetivo nuestro es dar respuesta en cada una de las inquietudes, hemos transformado la forma de representatividad desde el Senado en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras comunidades, y obviamente, bueno, con Francisco, con Cecilia, un equipo con el cual trabajamos, que tenemos una mirada en común sobre las necesidades y también la forma de resolver las cuestiones en cada una de las comunidades, y fundamentalmente aquí en San Carlos Centro, donde creo que son dos personas muy valiosas que pueden aportar al conjunto de la comunidad para, bueno, para seguir desarrollando un San Carlos que todos queremos, ¿no? Muy bien. Unas palabritas con Francisco y con Cecilia, que sabemos que, bueno, tienen el apoyo, ¿no?, de lo que tiene que ver con el Senador del Departamento de las Colonias. Sí, la verdad es que, bueno, muy reconfortados con la visita de Rubén y sobre todo con el trabajo en conjunto y en equipo con él, como siempre y el primer día. La verdad es que en esta cuestión del respeto de lo heterogéneo, de lo diverso de Rubén, de acompañar a todas las instituciones, más allá de su antigüedad, de su conformación, del trabajo realizado, es lo que uno aspira también a poder potenciar y a continuar trabajándolo de esa manera. Nos representamos, reitero, mucho en el trabajo de él y aspiramos de nuestro lugar, como lo venimos haciendo del Consejo en esa cuestión del respeto del diálogo, del consenso, poder también trabajar de esa manera con él. Así que, bueno, muy contento y agradecido. Muy bien. Cecilia, también como anexo, ¿no?, aquí en lo que es el rol de concejal o siempre estar, digamos, cerca de las instituciones y transmitir esto al Senador. Por supuesto, como ustedes habrán escuchado, el recorrido de hoy ya a todas luces demuestra que hay un compromiso con todas las instituciones, ya desde la infancia, porque estábamos hablando hace momentos con la gente del Club de Rugby, que los niños empiezan desde niños aquí y continúan adolescentes. O sea, poder colaborar con ellos es importantísimo. Y después vamos a recorrer instituciones donde acuden personas de la tercera edad. Es decir, que es abarcativo. Uno, cuando habla de estar, creo que por ahí pasa. Estar con todos, más allá de los colores políticos y en todo momento. No solamente, como bien dijo el Senador, en tiempos de campaña. Eso yo creo que es lo que marca a veces, diría siempre, la diferencia, ¿no? No solamente, como bien dijo el Senador, en tiempos de campaña.